bueno gente las especulaciones se hicieron realidad este mote llegará lo que es a free player y entonces vamos con los siguientes novedades se vienen nuevas cosas gente en el en el modo de las recompensas o el canjeo de lo que son las los toques de rank vendrán nuevas cosas gente ya estos estos accesorios serán parte del pasado así es que aprovecha sacarlo de inmediato si quieres para tu colección porque ahora vienen los siguientes bien este caso de acá que se ve interesante realmente se vea como que ya cambió lo que es la perspectiva que tenemos anteriormente se ve bien se ve general tenemos también lo que es la chaqueta su diseño está cool tenemos lo que es el pantalón y el zapato no podrás canjear por punto de evento por momento no tengo la información de cuánto es el cuánto es la cantidad exacta pero vas a poder canjearlo así es que si es que en estos puntos de rank sería bueno que lo guardes si quieres obtenerlo de inmediato y a la vez con este mote tu cuenta será genial porque este mote es re contra re contra perro bueno gente ya saben lo que se viene no se olviden darle like suscribirse a mi canal para nuevos vídeos a la morraza